Cuando todas las decisiones dependen de ti, cuando todo tu tiempo no es suficiente, cuando el contexto se acelera y no puedes seguirle el ritmo, es momento de parar. Ponte en mano de los mayores especialistas. Tras 19 años ininterrumpidos capacitando empresarios, hoy las pymes de toda Latinoamérica tienen su punto de encuentro. Este 25 de octubre, te invitamos a participar de las Jornadas PYME y ser parte de la mayor comunidad empresaria de la región. Para los que buscan cultivar una mentalidad innovadora. Para quienes necesitan optimizar los resultados de su empresa. Para aquellos que sienten que se puede ganar dinero mientras cuidan el planeta. Reconéctate con tus clientes. Reconéctate con tu gente. Reconéctate con el placer de ser empresario. Inscríbete hoy en las Jornadas PYME y encuentra las respuestas que tú y tu empresa están buscando.